La minería metálica ha provocado grandes impactos en el medio ambiente, entre ellos la contaminación de las aguas. Así lo arrojan estudios que ha elaborado el Centro Humboldt desde el año 2016. Como Centro Humboldt nosotros hemos realizado lo que es la valoración de riesgos e impactos socioambientales de la minería metálica, encontrando principalmente que uno de los más grandes impactos ambientales que las actividades mineras metálicas generan, y actualmente todavía lo que continúan generando es la contaminación de las aguas. Se han estudiado alrededor de 6 o 7 estudios de casos en este estudio y hemos encontrado una sistemática degradación en primera instancia de la calidad de las aguas en varios territorios mineros. Para poner un ejemplo, Santo Domingo, en Minala, India y en San Albino, que es uno de los territorios mineros concesionados activos, y Minala, India y San Albino son territorios que están ahorita con potencial amenaza para ser explotados en temas de concesiones mineras metálicas. Se han encontrado en los muestreos de agua altas concentraciones de metales pesados, aluminio, plomo y cromo, los cuales son perjudiciales para la salud. La actividad de la minería está aportando al Producto Interno Bruto el 1.4%. Según los análisis económicos que hemos realizado con los datos del Banco Central, está aportando al Producto Interno Bruto el 1.4%. Esto significa que los recursos naturales están siendo destruidos y la comparación económica o el desarrollo económico que hay en los territorios es mínimo. Y así mismo se evidencia que los territorios no están siendo beneficiados con el desarrollo minero. Podríamos decir que es minería para unos pocos, destrucción para todos. ¿En cuanto a la expansión de la minería cárnica? Actualmente existen 1.113 lotes mineros, ¿verdad? Entre ellos algunos están en proceso de activación, otros están en proceso de exploración o explotación. Debemos destacar que el año 2018 fue uno de los años donde hubo un mayor aumento de proyectos mineros. Tenemos el lote del Rosario que fue aprobado prácticamente a mitad del año 2018. Y así mismo lo que es la concesión minera otorgada para la zona de San Lorenzo, que es el Tepe con la empresa minera Caribbean Royal o Royal Mineral. Noticias 12, Teresa Reyes. Noticias 12, Teresa Reyes. Noticias 12, Teresa Reyes. Noticias 12, Teresa Reyes. Gracias.